Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos En dicho juicio tomarán las declaraciones de otros capos hondureños que también participaron en toda esta mafia criminal del narcotráfico en donde brindarán todo lo que saben en favor de reducir sus condenas y hundir al pez gordo aún teniendo nexos en el envío de toneladas de droga a varios países especialmente a los Estados Unidos apoyados por el patrón Juan Orlando Hernández La marca que ellos estaban moviendo siempre trabajar para Juan Orlando Hernández y tener al tigre Bonilla del lado de ellos pero aparte de eso nunca realmente ninguna de estas personas formó parte de ninguna de estas operaciones El cachiro que está también nombrado como un posible testigo dentro de este caso El caso de Billionel Rivera cuando él en su testimonio afirma de que él tenía miedo de la reacción que iba a tener Juan Orlando Hernández cuando empezó a circular la información de que los cachiros lo querían matar y él se encargó de pedir una reunión con Juan Orlando Hernández y esa reunión ocurrió por teléfono con alguien que fue diputado del partido nacional según afirma el cachiro El vínculo de Juan Orlando Hernández con su predecesor Porfirio Lobo Sosa el cual promovió a Juan Orlando ungido por su partido nacional La relación entre ambos era dulce antes de que pasara a convertirse en una de las contiendas personales más arraigadas en el seno político nacional lo cual su representación en su partido gobernaría por 8 años hasta llegar a 12 Ahora, trascendan diferencias entre ambos especialmente por Lobo Sosa Juan Orlando Hernández el cual se encuentra recluido en una cárcel neoyorquina acusado por una serie de delitos principalmente el narcotráfico mientras que Lobo, señalado en la lista Angel de Estados Unidos y enlutado por la tragedia del asesinato de uno de sus hijos Además, continúa exigiendo la liberación de su esposa Rosa Bonilla condenada por actos de corrupción Porfirio Lobo aún exclama que su único enemigo es Juan Orlando Hernández ...a Juan Orlando Hernández es el presidente más corrupto de la historia Porfirio Lobo Sosa señala a continuación las declaraciones exclusivas del expresidente Porfirio Lobo Sosa que es contundente y reafirma y lo señala Juan Orlando Hernández es el presidente más corrupto de toda la historia de Honduras Yo tengo aquí lo que yo dije hace más de dos años cuando el caso de mi hijo que yo era el actual principal esto no significa que ellos están diciendo que él es culpable o que porfirio Lobo es cómplice porque el presidente es el laico y que nuestros últimos presidentes han recibido sobornos Lástima porque mira tengo por qué razón los enemigos tuyos que son bastantes lo que tiene aún dentro del partido esos no van a ser amigos porque tú persigues a tus amigos porque traicionas a tus amigos no, esos no van a ser amigos tuyos entonces vas a tener los enemigos que ahí van a estar siempre y los amigos los estás perdiendo entonces cuál es tu futuro Los clanes narcos con los que vinculaba Juan Orlando Hernández siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control en Honduras en Copán en el occidente hondureño desde que el expresidente fue extraditado los herederos de los viejos clanes del narcotráfico se han recompuesto y tienen vivas las relaciones con policías, militares y algunos políticos que le permiten mantener abiertas las rutas para el traslado de la cocaína transitan desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montañas que conectan por Copán a Guatemala y de allí a México la estructura sigue intacta Juan sigue manejando los hilos fuentes anónimas por seguridad dan fe de esta criminalidad que nada ha cambiado la justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia el ex jefe de estado hondureño volverá a presentarse ante la corte federal del distrito sur de Nueva York Hernández ha insistido en que no es culpable de los delitos que el gobierno estadounidense plantea en su contra incluso estaría dispuesto a enfrentar un juicio para demostrarlo la justicia a cargo de esta causa ha previsto que durante la sesión tenga lugar la revisión de una serie de procedimientos en camino a la posible celebración de un juicio que Juan Orlando Hernández ex jefe de estado de los hondureños estaría dispuesto a enfrentar esto dado que él considera que no es culpable de los delitos que el gobierno de los Estados Unidos imputa en su contra en el transcurso de este proceso y durante los últimos meses ha sido Ana García de Hernández la esposa del ex jefe de estado quien se han convertido prácticamente en la portavoz no solo de la familia sino de el entorno más cercano o alrededor del expresidente del proceso contra el ex jefe de estado de los hondureños se encuentra en la fase de entrega de material probatorio esto con el objetivo de que la fiscalía aporte la defensa a las pruebas necesarias para permitir enfrentar un juicio eventualmente Juan Orlando Hernández mientras se declara inocente las versiones son otras las informaciones las cuales tienen al mundo de cabeza que al pasar los días salen a la luz informaciones de todos los actos criminales los cuales desde la cárcel sigue supervisando y estando al tanto de todos esos movimientos en su cartel aún nadie sabe cuántos vínculos tendrá este sujeto llamado Juan Orlando Hernández declaró no ser culpable de los tres cargos que se le imputan en Estados Unidos narcotráfico posesión de armas pesadas y conspiración para la posesión del armamento pero tarde o temprano va a llegar que a él le van a tener que condenar mínimo a una cadena perpetua por todo el daño que ha cometido no solo a Honduras sino el daño que cometió al introducir cocaína a Estados Unidos cuando él estuvo en su gobierno fueron miles de hondureños que inmigraron a causa de sus decisiones existen funcionarios activos y otros en retiro que dan información de las situaciones en Copán sobre los movimientos de narcotráfico en el occidente hondureño y están al tanto de los movimientos actuales los narcos siguen operando tranquila y normalmente los clanes que controlan la salida de la cocaína por el occidente hondureño a través de la cadena montañosa hacia las fronteras fortalecidas uno de esos clanes es el de los Valle Valle los Valle nunca dejaron de operar del todo mantuvieron activos negocios en Copán Tegucigalpa y San Pedro Sula con los que siguen lavando el dinero del narcotráfico caso más significativo es el de Digna Valle la primera en ser capturada de este clan pero que recuperó su libertad a finales de 2018 también goza de libertad Marlene Griselda Mayargueta esposa de José Inocente Valle desde 2020 otro que dejó la prisión fue el hermano de esta última José Raúl Mayargueta en 2021 el último en salir de la cárcel fue Gerson Stanley Ortega Valle hijo de Digna Valle a quien el año pasado se le denegó una preliberación compasiva pero los registros más recientes indican que fue puesto en libertad en junio de 2022 suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte